A mes de diciembre tiene plazo autoridades gubernamentales de entregar los diseños para viabilizar los recursos aprobados por el gobierno nacional. 20.000 que ya están en ejecución y hay unos aportes adicionales, cerca de 53.000 millones de la nación por diferentes vías, recursos propios del ministerio, algo de regalías y también recursos de atención del riesgo. Igualmente hay unos aportes del municipio. Sacar muy rápido los estudios y los diseños de las dos consultorías, porque entre más rápido logremos sacar estos estudios, más rápido vamos a acceder a los recursos. De los cuales ya se destinan a mediano plazo, bocatoma CAI y acueducto complementario. La nueva bocatoma en la quebrada CAI, la línea de conducción, lo de los tanques de almacenamiento y bueno, ahí empezaremos. Nos preocupa mucho el diseño de la segunda fase del acueducto complementario y esperamos también avanzar en eso. A largo plazo ya se estudian varias obras y sigue en pie la propuesta de la Alianza Público-Privada. La solución macro, usted lo sabe, no es solamente bocatomas, no es solamente tuberías, la solución macro es ambiental. El presidente lo dijo, en el largo plazo el tema es la recuperación del cañón del Conveima. Dinero destinado solo para la solución de este problema, luego de la reunión entre el mandatario de los colombianos, el gobernador del Tolima y el alcalde de Ibagué. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.